Así es Andrés y es que vamos a hablar de un tema que aqueja a muchas personas y es el insomnio. Muchas veces pues no pueden dormir y recurren a contar ovejitas, a leer libros, a levantarse, a caminar por todos lados, a hacer ejercicio incluso pues antes de dormir o a comer muchísimo, pero nada de esto les funciona. Pues vamos a ver cuáles son las causas, Joana Mogollón, nuestra psiquiatra, siempre bienvenida al café de la mañana, pues nuevamente darte esa bienvenida a nuestro programa y pues para hablar de ese tema que es muy importante. Bien, gracias, buenos días. Bien, el insomnio pues es un trastorno de alguna manera que presentan muchas personas a lo largo de su vida. Una de cada tres personas en algún momento tiene dificultades para dormir, empiezan a dar vueltas tal cual como lo observamos y pues definitivamente hay que empezar a buscar esas causas. Existen algunas causas psicológicas como por ejemplo el estrés, la ansiedad, las preocupaciones del día, pero también podrían existir causas biológicas que alteran de alguna manera el ciclo circadiano. Ahí es cuando entra en todo este cuento del medicamento, ¿no? Sobre todo en estas causas biológicas conozco de dos casos precisamente que se les cambió completamente el horario de sueño e incluso hay momentos en los que no les da sueño a ninguna hora del día y deben medicarse para poder dormir. Claro, existe una hormona que es la melatonina que es la que se encarga de inducir este ciclo sueño-vigilia. O sea, tan pronto la luz del sol empieza a disminuir, nuestra retina capta esa disminución y se aumenta la producción de melanina, de melatonina. Y cuando ya estamos despertando porque empieza a salir el sol, disminuye y entonces pues por diferentes causas, inclusive por medicamentos, exceso de ejercicio, utilización de estimulantes, utilización del celular en la cama, las personas podrían alterar su ciclo. Bueno, y esto en lo del ejercicio, a veces se dice que hacer ejercicio antes de ir a dormir es buenísimo porque te produce sueño, pero puede que no. No, es todo lo contrario. Dentro de las recomendaciones de higiene de sueño, una de ellas es acerca del ejercicio. La rutina de ejercicio diaria debe realizarse en la mañana porque después de que tú te ejercitas, se produce un aumento importante de algunas sustancias, entre ellas la dopamina, que te van a permitir estar vigiles. Si lo haces a la hora de dormir, pues tus niveles de energía están demasiado altos y no vas a poder conciliar el sueño. Ya entiendo por qué en alguna ocasión tuve algún problema para dormir y yo decía, pero ¿por qué si hago ejercicio a la hora de dormir y se supone que uno está cansado, entonces va a dormir rico y placentero, pero veo que ya no es así? Sí, son demasiados los hábitos que digamos que las personas actualmente tenemos, o sea, es la inversión, igual con la dieta, igual con el uso de la tecnología, que cada vez más todos se acuestan mirando la pantalla del celular y esa misma pantalla va a estar haciendo el estímulo como si fuera el sol, de tal manera que te está activando el televisor lo mismo, las luces prendidas, es como si fuera un día artificial. Entonces es importante, digamos que tenerlo como en recomendación, evitar tener la pantalla del televisor frente a la cama, o pues muchas veces uno dice, no, pues vamos a poner el televisor aquí en la habitación, que está perfecto para no pararme temprano y simplemente ponerme a ver televisión o ver televisión hasta tarde y lo mismo con mi celular. Bueno, esto pues es netamente cultural, casi todas las personas tienen en su habitación el televisor con pantalla plana en la pared frente a su cama, pero definitivamente pues es una costumbre inadecuada teniendo en cuenta lo que te acabo de explicar, o sea, el estímulo sobre la retina va a hacer que tu cerebro sienta que es de día y hay mucho estímulo. Entonces, una de las cosas principales a la hora de poder recomendarle a un paciente mejorar sus hábitos de sueño es, imaginémonos cómo es la industria del sueño, o sea, los hoteles. Los hoteles detrás de, digamos que de la logística, existe una gran cantidad de personas estudiando la fisiología del sueño. ¿Cómo son? Tienen cortinas supremamente cerradas y oscuras, que no permiten que entre la luz del día, las sábanas súper suaves, frías, que la textura sea agradable a tu piel, una temperatura adecuada, algo de aromaterapia. Entonces, todas estas cosas deberíamos empezar a incluirlas en nuestra vida diaria. Es como volver en nuestra habitación ese lugar del ritual del sueño, porque de alguna manera debe ser un ritual. Hay que realizar ciertas rutinas siempre a la misma hora para mejorar la calidad del sueño. ¿Cuáles serían esas rutinas que debemos tener en cuenta para poder lograr dormir esas horas que son las que el cuerpo realmente necesita? Ok, bueno, la rutina sería primero garantizar ese espacio. Si tienes el televisor, mejor sacarlo. Si vas a ver televisión, preferiblemente sentado. Que siempre intentes que sea a la misma hora tomar un baño tibio. Podrías tomar algún tipo de infusión, bebida caliente. Algunos hablan de la leche caliente. Otros utilizan infusiones, pero que no sean estimulantes, no té verde, no té negro, no ginseng. Intentar volver y digo que sea a la misma hora. Y hay algunas otras rutinas, como por ejemplo, si el insomnio tiene unas causas psicológicas por preocupación. Tengo deudas, tengo reuniones, mañana tengo una agenda muy apretada. Si me voy a la cama, no me llevo a las preocupaciones. Y el ejercicio práctico es sentarte en la mesa, en tu estudio, anotar los pendientes. Mañana tengo que pagar los recibos, ir al colegio, ir al canal, hacer el mercado. Tengo unos conflictos por resolver. Los escribes y verbalizas. Tengo estas ocupaciones mañana, aquí las dejo y no me las llevo a la cama. Ese acto de transcribir al papel y de verbalizar lo que tengo pendiente, ayuda a que en el momento que tú te acuestes, entonces disminuya un poco la ansiedad. Eso respecto a esa rutina. Lo otro sería ya cuando estás en la cama. Entonces, existen diferentes entrenamientos en técnicas de relajación que básicamente funcionan a partir de la respiración. Entonces, utilizar una postura cómoda, puede ser sentada, posición fetal, de medio lado. No existe una postura ideal. Todo depende de las características de tu cuerpo. Si tienes problemas lumbares, puedes utilizar una almohada en la parte inferior de la cama que levante tus piernas. Puedes utilizar cojines en forma de O o de C, donde pones la pierna sobre ella como si estuvieras dándole la pierna a tu esposo. Y así otros duermen boca abajo, pero realmente como que cada persona va identificando cómo se siente mejor. Estando en esa posición, entonces empezamos los ejercicios de respiración, que básicamente es que al inhalar, extendemos el abdomen y al expirar, deprimimos el abdomen, como la respiración de los recién nacidos. A medida que crecemos, se nos olvida respirar. Entonces, podemos poner una música suave. Así es, pues hagamos este ejercicio con aprovechar que tenemos aquí a nuestra modelo, Paula. Pues, Pablo, vamos a tratar contigo de hacer, entonces, el ejercicio de inhalar y exhalar. ¿Listo? Entonces sería la posición que tú, pues, ¿listo? Entonces sería la posición más cómoda para ti. Y entonces, en este momento, empezarías a cerrar tus ojos, ¿ok? Y empiezas a exhalar, inhalar, lenta y profundamente, y exhalar, inhalar, y exhalar. Es como imaginarse que tienes un globo. Los adultos olvidamos la forma adecuada de respirar. Una de las maneras es imaginarme que tengo un globo, entonces inhalo y saco la pancita, exhalo y meto la pancita. ¿Cuánto tiempo debo hacerlo? No, lo puedes hacer conscientemente, editó unos dos, tres minutos. Y si tienes dificultades, por todos los pensamientos, estoy respirando, pero pienso en que mañana otra vez. Y te concentras en la respiración, como entra y sale a través de tus fosas nasales. Puedes utilizar, vuelvo y digo, la aromaterapia es importante porque ayuda a que los sentidos se relajen. Entendamos que si pasamos un tercio de nuestra vida en la cama, este momento debe ser saturado de cosas agradables, temperatura, olores, y básicamente ese ejercicio de respiración. Tenemos mensajitos, doctora, de nuestros televidentes que están opinando a esta hora de la mañana sobre el tema. Aquí tenemos nuestro primer mensaje y dice... Tema importante. Recomiendo un excelente espacio, una suave alimentación, un buen baño de agua tibia, una buena respiración, oxigenar tu cerebro, leer un libro antes de acostarte a dormir. Entonces, ahí está de pronto, esto dice alguno de nuestros televidentes, ¿no? Recomiendan. Bueno, todas las recomendaciones, excepto la última, porque la lectura de un libro agradable antes de dormir va a hacer que te encarretes a tal punto de que no lo quieras soltar. De hecho, una de las recomendaciones que tienes, si no logras dormir o si te despertaste durante el... es que te levantes a hacer algo que te desagrade. Por ejemplo, me desperté a la una de la mañana, no puedo dormir, estoy ahí pensando, doy vueltas. ¿Tienes alguna cosa pendiente? Por ejemplo, ¿te gusta planchar? Si no te gusta planchar, pues ponte a planchar. Tu cerebro inmediatamente, después de un rato o después de uno, dos, tres, cuatro días que te levantes a planchar, vas a quedarte dormido. Pero si te pones a leer el libro que te encanta... Te gusta, claro, ahí nada. Te encarretas, porque estás estimulando de manera positiva a tu cerebro. A la hora de dormir, pues como para ir finalizando, doctora, ¿es importante hacerlo con pijama, sin pijama? ¿Puedo acostarme a dormir con la ropa que traigo del trabajo? ¿Eso influye a la hora de conciliar? Por supuesto que las sensaciones para nuestra piel son importantes, pero depende de algunas personas que no toleran ni siquiera la presión de la ropa interior. Entonces prefieren pijamas de cera, suaves, algodón. Lo ideal es que no sea la ropa del trabajo. Uno, porque viene llena de bacterias, de virus, de contaminantes, y vuelvo y digo, o sea, es tu espacio personal para pasar ese tercio de tu vida. Entonces, idealmente sin maquillaje, sin ropa de la calle, con medias abrigadas. Existen algunas medias especiales, porque mantener la temperatura de los pies ayuda a que tú no te despiertes en la noche. Entonces lo importante es que tu espacio sea algo personal, que te traiga tranquilidad para que así puedas conciliar el sueño. Correcto. Y si a pesar de que realices todas estas prácticas, ejercicios o higiene de sueño, llega a persistir el insomnio, pues definitivamente hay que consultar, porque podrían existir otras causas primarias. Y entonces ya sería tema de otra situación, donde hay que probablemente hacer estudios como la polisomnografía, que igual estás en un laboratorio de sueño, como está en nuestra modelo, con cables en todo el cuerpo, sensores que van a medir frecuencia cardíaca, movimientos espontáneos, determinan si realmente duermes. El sueño tiene una estructura compleja de movimientos rápidos oculares, movimientos lentos, si te quedas o no sin oxígeno, pero eso pues es ya un tema un poco más avanzado, cuando los problemas son más allá de los hábitos alterados. Bueno, pues agradecerle por estar con nosotros aquí en el Café de la Mañana y por hablarte de este tema que realmente generó importancia en todos nuestros televisores.